Bueno, la enfermedad de Chagas es una enfermedad importante porque hay del orden de 8 millones de personas en el mundo afectadas por esta enfermedad parasitaria y es una enfermedad que se transmite a través de un insecto vector, de un chinche, un triatomino, pero también puede transmitirse por otras vías, como es por transfusión sanguínea, por trasplante de órganos y por transmisión congénita. De madre a hijo. Esto ha hecho que la enfermedad de Chagas ya no sea una enfermedad cuya transmisión queda restringida a los países sudamericanos, que es la zona donde tradicionalmente se limitaba, sino que debido a los movimientos migratorios y a la gran difusión de personas por todo el mundo y también en España, en nuestro país, de personas procedentes de América Latina que tienen esta enfermedad, pues pueden transmitirla de madres a hijos y por lo tanto tener en nuestro país enfermedad de Chagas autóctona. Esto ha hecho que nos planteemos mecanismos, estrategias para abordar este problema y evitar la transmisión de madres a hijos y así hoy día sabemos que en función de la parasitemia, es decir, del grado de parásitos que pueda haber en sangre detectables por técnicas de PCR, pues podemos predecir en mayor o menor medida el riesgo que una madre tiene de transmitir la enfermedad de Chagas a su hijo. Si las madres con una PCR positiva, pues tienen un riesgo de transmitir la enfermedad de Chagas a sus hijos del orden del 30%, mientras que las madres con una PCR negativa, en nuestra experiencia, en nuestra experiencia se reduce hasta el 0%. Y como existe un tratamiento que se ha puesto muchas veces en duda si ese tratamiento es eficaz para curar la enfermedad de Chagas, pues nuestra experiencia nos dice que aquellas mujeres que han sido tratadas frente a esta enfermedad de Chagas, que pueden tener la enfermedad de Chagas crónica, que normalmente es asintomática, pues evitamos que esa PCR pueda ser positiva, puesto que el tratamiento puede que no sea suficiente para curar o para erradicar los parásitos de los tejidos, pero sí lo suficiente para erradicarlo de la sangre y por lo tanto, pues en todos los casos en que las mujeres han sido tratadas previamente a su embarazo, en ningún caso ha existido esa transmisión de madre a hijo de la enfermedad de Chagas. Por lo tanto, nosotros consideramos que se trata de una enfermedad que puede prevenirse en cuanto a la transmisión congénita, tratando a todas las mujeres en edad fértil antes del parto.